Y bueno, hacía un montón que en realidad Duelist, eso no significa que no siga jugando, sigo jugando, de hecho traigo este vídeo para anunciaros los cambios que ha habido durante el juego. Hace poco, relativamente poco, salió una expansión de cartas nuevas y ahora han cambiado ciertas cosillas, ¿vale? Lo primero que han puesto es que tenemos una quest diaria todos los días en la que nos darán una carta gratis, ¿vale? Esta carta, creo, por lo que a mí me ha estado tocando, son cartas comunes, del pool de las comunes, pero de cualquier raza, neutrales y cualquiera de las facciones. Por lo tanto, esto está cojonudo porque cada día os van a dar una carta, tal cual, y vais a tener todas las comunes tarde o temprano. O sea que me parece cojonuda, es un gran acierto. Aparte de entrar, etcétera, etcétera, bueno, veis que las quest no dan mucho dinero, tengo por aquí las quest estas pendientes. Entonces, aparte de esto, van a meter una quest mensual, que la veis aquí, que consiste en ganar 15 quests. Si ganamos 15 quests al mes, que es relativamente fácil, porque sabéis que podéis acumular 2, esta de aquí no cuenta, hasta si lleváis unos cuantos días sin jugar, en mi caso llevo un par de días sin jugar, pues os da la de webcomback, que si ganáis 3 partidas, como si jugáis 3, os dan 25. Vamos a ver que carta no me toca, como veis, la carta creo que son las básicas. Mira, perfecto. Creo que esta ni la tenía. Además, creo que están cartas que no tienes, porque he visto así. Bueno, esta quest, la recompensa es una llave. Las llaves son de... aquí. ¿Veis? Aquí tenéis cajas, que son cajas estilo counter, por así decir, que tú pagas dinero y abres con la llave. Pues te darán una llave y una caja común. ¿Lo ves? Aquí ves que tengo 0 llaves, tengo 5 cajas estas cajas, o las van dando, pues por subir de nivel, por subir de liga. ¿Veis que tengo aquí unas cuantas? Tengo unas cuantas cajas épicas, y bueno. Estas cajas que contienen, bueno, os lo comentan aquí. 5 ítems cosméticos, skin, no sé qué, y 2 prismatic cards. Las prismatic cards, pues son estas que tienen como relieve y animaciones estas. Es lo que le toca. Una vez al mes, os darán una llave para abrir esta caja, que tiene 2 ítems cosméticos y una prismatic card. Ya está. No tiene más, son cajitas, que hay cosas dentro y alguna cartita de más. Y bueno, estas son las boss, lo que han metido ahora, que es a lo que vamos. Hay una caja de boss, que veis, os dan 3 orbes, una carta legendaria y una carta común, ¿vale? Pero estas cajas valen dinero, es decir, lo que han implementado es un modo PV en el que nos enfrentaremos a un boss. Aquí está, está disponible, justo hoy se ha sacado, bueno, hoy ayer se desactivó este. Lucharemos contra una guía, que está bastante chetada, y si la vencemos nos darán un espiritor y la caja del boss. La caja del boss hay que pagar para abrirla, pero veis que nos dan un loot muy interesante. Como veis, aquí os daban una legendaria, seguro. Una carta legendaria, una llave de una caja común, un gauntlet ticket que es para entrar en la arena y 3 orbes. O sea, no está mal, no sé cuánto costará, ahora lo veremos. No sé cuánto costará, pero vamos, que no está mal. Vale, pues, vamos. No sé cuánto costará, ahora lo veremos. No sé cuánto costará, ahora lo veremos. No sé cuánto costará, ahora lo veremos. Tú cao en mi da 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta aquí. que os haya gustado.